Durante este 2017, en el Área de Salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón, esperan realizar una serie de proyectos para mejorar los centros de atención primaria en el cantón. Se tienen unos 60 millones de colones para mejorar edificios, entre los cuales se encuentran el vacunatorio. Sumado a ello, la construcción de unos consultorios de odontología en los evais de General Viejo y Rivas, los cuales se concretarían entre este 2017 y el 2018. También está la construcción de la Casa de Visita Periódica en el Águila de Pejiballe, que tendrá una inversión de 120 millones de colones. Los proyectos que tenemos fundamentalmente son de infraestructura y equipo. En infraestructura, como siempre, todos los años hacemos un plan de mantenimiento y reparación de edificios que los hemos contratado a terceras personas y también incluimos ahí algunas ampliaciones y remodelaciones, como por ejemplo en el vacunatorio vamos a hacer unas mejoras. Vamos a hacer mejoras en la Casa de Visita Periódica de los Reyes. También tenemos proyectado la construcción de la Casa de Visita Periódica del Águila de Pejiballe. Sumado a ello está el mejorar el evais de Pavones, que tendría una inversión de 180 millones de colones. También estamos haciendo gestiones para ampliar y remodelar la sede de valles de Pavones. Tenemos un inconveniente ahí que es con el terreno, que el terreno no es propiedad de la caja. Estamos haciendo trámites para suscribir un contrato, un convenio de préstamo con el INA y la caja para de esta manera entonces poder invertir. De otra manera sería bastante difícil desde el punto de vista migrativo y legal invertir en esa sede. Estas inversiones son importantes porque permiten mejorar el servicio de salud a la población, brindándole mejoras a los edificios para que tengan mejores condiciones donde ser atendidos. Es importante porque sirve para mejorar especialmente la calidad de la atención, ¿verdad? En el Águila de Pejiballe tenemos una Casa de Visita Periódica muy vieja y muy malas condiciones. En los Reyes la Casa de Visita Periódica está en buenas condiciones, pero necesitamos darle mayor comodidad. Y en Pavones tenemos un edificio, digamos, muy pequeño también y muy incómodo. Necesitamos ampliarlo y mejorar los espacios para darle una mejor calidad de atención. Esos proyectos esperan que se concreten en este 2017.